Las historias de terror crean adicción. El miedo produce una reacción extrema en el cerebro, el cual deja de pensar racionalmente y empieza a experimentar una profunda sensación de euforia. Se trata de una emoción tan intensa que estimula todos los sentidos a gran escala. Por ese motivo, genera adicción. —Ayúdame. Huyendo del acelerado ritmo de la ciudad, de la gran ciudad, una pareja decidió trasladarse con sus dos hijos a una casita de campo, la cual se encontraba muy cerca del pueblo de donde habían nacido. La casa había estado deshabitada durante muchos años y necesitaba algunos arreglos, pero el reducido precio terminó por convencerlos. Los hijos, uno de diez y una niña de seis, se instalaron cada uno en una habitación y estaban felices por poder disponer de su propio espacio. Sin embargo, algo muy extraño sucedió durante la primera noche. Mientras todos dormían, la niña salió de su cama y se detuvo en una de las esquinas de la habitación. Comenzó a arañar la pared de madera, mientras susurraba repetidamente, «¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme!» La pequeña Elisa ya había sufrido algún episodio de sonambulismo con anterioridad, por lo que los padres no se preocuparon en un primer momento. Como medida de precaución, decidieron que los niños durmieran en la misma habitación. A partir de entonces, Elisa empezó a levantarse todas las noches después de que su hermano conciliara el sueño. Se dirigía al otro dormitorio y arañaba la misma pared, mientras repetía, «¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme!» Aparte de ese comportamiento obsesivo, la niña se volvió muy retraída y siempre estaba triste. Tras preguntar en el pueblo, los padres descubrieron que en la casa habían vivido un hombre y su hija. Al parecer, la niña se había perdido en el bosque y su padre se suicidó poco después. Preocupados y asustados, los padres de Elisa tomaron la decisión de retirar algunos de los paneles de madera que cubrían la pared y que su hija arañaba. Detrás de ellos se encontraron un pequeño esqueleto con las manos atadas.